Me gusta el rap, con mi valeta, mami Lo que más tienes, es el multisamérico Que la cruz y el rock, se le toca a la topo Y esto dice, así ¡Ay, maestro roche! ¡Que noche! ¡Que noche! ¡Que noche! ¡Que noche! ¡Que noche esta idea! ¡Que noche tanветa! ¡Le estamos haciendo un segundo! ¿Cómo los puedo, cuánto veis y cuánto szerinte Cuánto se da cuando se fuiste y que te acabó? ¡No fui yo! ¡Pando a él! ¡Yo quiero apegar, tú quiero vivirá ¡Que me odio! ¡Se hagas que me salah de él! ¡Y ahora escamos! Oh, 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 para no enamorarme, me enamoro, para no probar Oh, oh, para no enamorarme, me enamoro, para no probar ¿Cómo te quiero que me voy a decir? ¿Por qué no me mataste? ¿Por qué te reí? ¿Por qué no me tirará? ¿Por qué no me tirará? ¿Por qué no me tirará? Oh, 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 oh El filopaudo de la copia, la exilio de la lucha, el maestrísimo de bajo, no lo hablan, y el la percultor, el maestro Gerardo, y el abuelo, no lo canta. Y me agrada lo viste, y me muerde el cuento, a quien tiene el reto, a quien tiene el reto. Y si me lo puedo entender, y que yo le hago otra vez más, y me agrada lo viste, y que yo le hago otra vez más. Y me agrada lo viste, 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 Loco para me enamorarte, me adoro para no tomar Loco para me enamorarte, me adoro para no tomar Loco para me enamorarte, me adoro para no tomar Loco para me enamorarte, me adoro para no tomar Loco para me enamorarte, me adoro para no tomar Loco para me enamorarte, me adoro para no tomar Loco para me enamorarte, me adoro para no tomar Loco para me enamorarte, me adoro para no tomar Loco para me enamorarte, me adoro para no tomar Loco para me enamorarte, me adoro para no tomar Loco para me enamorarte, me adoro para no tomar Loco para me enamorarte, me adoro para no tomar Loco para me enamorarte, me adoro para no tomar Loco para me enamorarte, me adoro para no tomar Loco para me enamorarte, me adoro para no tomar Loco para me enamorarte, me adoro para no tomar